16 goles en la octava fecha del torneo uruguayo especial. Juventud y Fénix empataron 0 a 0 en el Trócoli. Victoria visitante de Danubio ante Cerro. Corrida del juvenil Ardais. Asistencia en medio de la definición de Jonathan Dos Santos. Fue victoria de Danubio 1 a 0 ante Cerro. Racing y Rampla jugaron en el Roberto. Comienza en ventaja el equipo visitante. De pierna zurda Mauricio Felipe. Minuto 13 ponía en ventaja el Picapiedra. La reacción de Racing. Dos cabezazos en el área. El segundo al ángulo de Gabriel Fernández. Hasta ahí estaban 1 a 1. Y el propio Gabriel Fernández de penal. Colocará el segundo, su quinto en el torneo uruguayo. Racing 2 Rampla 1 en el Saroldi. De cabeza. El juvenil Agustina le pone en ventaja a River ante Plaza. Siete minutos más tarde. La reacción del equipo visitante. Buena asistencia desde el sector derecho. Y en el punto penal, Axel Fernández pone el empate. A falta de dos minutos para el final. Llegará Alexander Rosso. El saque del fondo de Kevin Dawson de Plaza. Pero la respuesta es de River. Varios cabezazos empezando por Herrera. Y el que define es el juvenil número 21. Victoria de River. River 2. Plaza Colonia 1. Otra victoria visitante en esta octava fecha del uruguayo especial. Fue para Liverpool ante defensor en el Francine. Y comienza en ventaja Maximiliano Gómez. El gol para el equipo violeta. Cinco minutos del primer tiempo. Reacción negra y azul. Trece minutos más tarde. Aparece solo en el área chica. De cabeza Martín Díaz. Por el empate 1 a 1. Llegará el juvenil sub-20. Nicolás de la Cruz de tiro penal. Para poner el segundo. Y pasado la hora en el minuto 48. Cuando todo el equipo de defensor estaba arriba. Buscando la igualdad. Contragolpe. Parte de su cancha. Todo el tiempo del mundo. Y define Carlos Bueno ante la salida del arquero. Liverpool 3. Defensor 1. Sábado por la tarde en el Parque Viera. Victoria de Wonders ante Boston River. Que perdió el invicto. Gran corrida por el sector izquierdo de Rivero. La definición después del remate de Blanco. Será de cabeza de Manuel Castro. Para poner el único gol del encuentro. Wonders 1. Boston River 0. Después de un tiempo. Peñarol vuelve al triunfo. Goles de Gastón Rodríguez. Este es el primero. Minuto 8. Después del rebote. En dos oportunidades llega Gastón Rodríguez. Y pone en ventaja al equipo Auri Negro. En el segundo tiempo. Minuto 30. Gran corrida de Nández. Por el sector derecho. Y el que va a llegar a definir otra vez. Será el propio Gastón Rodríguez. Después de la asistencia de Albarracín. De cabeza. Hasta ahí. Ganaba Peñarol 2 a 0. Habrá tiempo para la emoción en el cierre del partido. Minuto 40. Pablo Silva. De cabeza. De cabeza del descuento. Peñarol 2. Villa Española 1. Triunfo de Nacional en el Parque Central. Ante Sudamérica. Asistencia de Tabaré Vides. Se filtra. Martín Vigüera. Y de cabeza. El único gol del partido de Nacional 1. Sudamérica 0. Las posiciones. En el torneo uruguayo especial. Danubio y Nacional son los líderes con 18. Wonders y Liverpool tienen 15. Sarro 14. Boston River 13. Juventud 12. Fenix 11. Racing 10. Peñarol. Sudamérica. Rampla tienen 9. Defensor 8. Plaza Colonia. Y River Plate 6. Último. Villa Española con un solo punto. La próxima actividad. La novena etapa por el uruguayo especial. Fenix ante Boston River. Villa Española. Cerro. Liverpool. Juventud. Nacional con Racing. Wonders Sudamérica. Danubio River. Plaza Colonia. Defensor. Y Rampla ante Peñarol. Chao. 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 Chao.